De manera oficial, hoy se inició la destrucción de búnkeres en el municipio de Ishiguan y Tajumulco, en San Marcos, los cuales eran utilizados por los grupos en conflicto como fortalezas para el ataque entre ellos, indicó el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla. La destrucción de los búnkers, que era una parte de las fortificaciones que no había logrado destruirse porque estaban en terrenos privados y premiamos el debido proceso, eso quiere decir que llegó el Ministerio Público y hubo una orden del juez. La acción se da luego que el fin de semana representantes de las comunidades de Tuichán, Vía Nueva, Las Brisas y Villarreal de los municipios de Ishiguan y Tajumulco, junto al Ejército de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos y la Policía Nacional Civil, firmaron un acuerdo para el desmantelamiento de las estructuras fortificadas. Además, la firma del documento entre las autoridades y comunitarios, también fue emitida una orden de juez competente para la demolición de los búnkeres. Para DCA TV informó Noé Pérez.